Aleluya, santo es el Señor Gloria a Dios, vamos a recibir su palabra diciendo Señor mi Dios, al contemplar los cielos Señor mi Dios, al contemplar los cielos Él firmame, hoy las estrellas mil Para oír tu voz, en los potentes pueblos Y de brillar, el sol es luz en mí Mi corazón, en toda la canción Cuál grande es Él, cuál grande es Él Mi corazón, en toda la canción Al grande es Él, cuál grande es Él Al recorrer, los montes y los mayes Y de la fe, las flores al pasar Va a escuchar el canto de las aves En toda la canción Mi corazón, en toda la canción Cuál grande es Él, cuál grande es Él Mi corazón, en toda la canción Cuál grande es Él, cuál grande es Él Y doña de su nombre. ¿De la canción es Él, cuál grande es Él, cuál grande es Él y cuál grande es Él, cuál grande es Él. Que por salvarme vino, en una cruz, murió por mí, murió. Mi corazón, en toda la nación, al grande seré, al grande seré. Mi corazón, en toda la nación, al grande seré, al grande seré. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, el cielo despertó. Te adoraré, cantando la grandeza. Es un poder, es un infinito amor. Mi corazón, en toda la nación, al grande seré. Al grande seré, al grande seré. Mi corazón, en toda la nación, al grande seré. Amén. 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 cada hermana viene presentando su culto a ti, Padre. Permite que sea agradable, sea de tu agrado y si algo no es de tu agrado, ayúdanos a agradarte, Padre. Señor, porque queremos que la bendición tuya caiga y nunca se vaya de nuestra alma. Le damos las gracias y ahora permítame entrar a tu palabra. A entrar, quizás no he podido terminar lo que he comenzado alguna ronda atrás, pero si hoy día tú me permites, Señor, que estará todo en tus manos. Si no, habla lo que tú sabes o lo que hubiera en cada corazón. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 5. No lo toqué, este es el Salmo el viernes. Lo toqué el Salmo 95. Y este no alcancé a tocarlo. Salmo 5. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escucha o juega mis palabras. ¿Cuánto dice una mena ahí? Amén. Considera mi gemir. Amén. Amén. Está atento a las voces de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Amén. Oje va, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. 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 destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor Padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria cada hermano cada hermana tu sabes mejor que yo la necesidad que hay en cada uno de ellos y tu también conoces mi necesidad tu sabes que yo quiero más de ti Padre tu sabes que no estoy conforme como estoy pero estoy creyendo que tu harás todo lo que tienes que hacer conmigo y harás todo lo que tu tienes predestinado con cada hermano y con cada hermana Señor te amamos y te bendecimos le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesús Amén Amén tomamos asiento mi hermano quiero comenzar a hablar por el testimonio de mi hermana se me olvidó el nombre hermana Georgina Cristina ¿verdad? y decirle estas palabras de consuelo a todos yo el año 86 empecé a jugar tenis entonces tenía ¿cuántos años tenía? no me acuerdo a ver 50 60 70 80 tenía 36 años entonces conocí a mi hermano Omar y conocí a otros hermanos más cuando ya pasamos a los 40 vino otra clase de dolores pasé a los 50 viene otra clase de dolores entonces a los hermanos que tenían detrás mío les decía ya vas a llegar a los 40 porque 40 es juicio ya va a llegar a los 50 y ahora ya pasé a los 60 voy rumbo a los 70 y ya es otra etapa y este cuerpo quiero decirle a todos ustedes que está podrido como dijo el profeta ya a los 25 años empieza a envejecer y el hecho que estén saliendo los canas dice porque este cuerpo ya no da más está condenado el único que nos salva a los que está adentro amén yo creo que para los viejitos que estamos aquí para mi hermano por ejemplo mi hermano Peña él tiene 11 años mayor que yo no sé esto 78 entonces quien tiene 78 años aquí mi hermano 79 80 ah mi hermano Moisés Silva tiene 77 70 póngase de pie por mi hermano amén 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 sigue trabajando en jardines ah no ah ah sí cosas sean mi hermano nunca yo sé que cuando va pasando un tiempo y otro tiempo duele una parte del cuerpo viene un desgarro a veces es una mala movida y se desgarra o sea nosotros los que estamos gordos hermanos nos cuesta amarrar los zapatos nos cuesta agacharnos esto tenemos que adelgazar y nos cuesta adelgazar amén eso no es culpa de Dios es culpa de nosotros amén yo cuando me voy a colocar los cartetines me siento en la cama y llega y llego gustito yo digo estoy guatón pero eso no es culpa de Dios es culpa mía entonces nosotros tenemos que saber frenar lo que está de más en nosotros y si Dios no ha permitido que estemos más enfermos es por pura misericordia de Dios amén amén ¿cuánto dicen amén? le damos gracias así que tenemos un sanador y ese es el Espíritu Santo yo creo que es el día más hermoso para usted y para mí para que aprendamos la lección de que sin él no somos nada amén yo antes me reía quizás o quizás podía pensar mal de algunos hermanos que o hermanas que tenían una cantidad de remedio y a veces yo miro mi velador omega 3 para el colon para las inflamaciones y la aspirina los sartán oiga mire como se van juntando porque el médico me dijo que no podía dejar los sartán amén entonces a él le damos la honra y la gloria y uno los mira y si no se los toma después anda huerto loco entonces tiene que darle gracia a Dios que estamos en una hora que solamente dependemos de Dios no hay ningún médico que lo vaya a sanarlo solamente Dios así que esta mañana si alguno aquí está enfermo espiritualmente Dios se los sanará amén porque yo puedo tener un desgarro y tuve un desgarro a mi rodilla un tendón que le llaman pata de ganso que sale de debajo de la pierna hasta la rodilla ocho meses me duró ese desgarro y es terrible hermano parece que la rodilla queda en el aire hasta que salimos adelante desgarro para venir siempre en el cuerpo porque ya estamos cruzando la meta amén entonces si está aquí mi hermano y ya ha pasado los 60 y va camino rumbo a los 70 quiero decir que van etapas cambiando de los 40 50 60 estos días le pregunté a mi hermano a mi hermano Juan Carlos ¿cómo quedó con la reunión del domingo? apaleado amigo no hay nada más que cáncerla ¿no? que orar por usted usted pensará pero si no cuesta nada orar claro si orar por uno no cuesta nada pero cuando ya pasan 10 pasan 15 dice hay virtud que está saliendo de uno para esa persona que la necesita por eso es que el domingo yo llegué a una etapa que no pude seguir orando ya me caía me senté mi hermano después me tuve un hermano para pararme para no caerme porque usted puede besar el hermano una que estoy pesado entonces quiero decirles que recién el mar estaba allá más o menos entonces hay etapas que usted y yo estamos aquí creyendo que para Dios no hay nada imposible ¿por qué cree que el hermano Branham dice que cuando un pueblo viene orando viene clamando y él entra al púlpito se siente esa unción pero cuando el pueblo no viene se siente un peso todo ese peso de ustedes cae aquí mi hermano y uno tiene que sobreponerse a ese peso si usted está pensando ya un peso amén amén si vino peleando la casa ya hay un peso aquí si no logra salir con los cánticos con la oración y más encima que si a lo mejor ni oró en la mañana ni oró en la media hora que nos da aquí la oportunidad para orar quizás se vino de la casa y tampoco vino orando se imagínse viene cargando cuantos demonios el viernes hablamos de los demonios que cargamos amén la hidratría que cargamos amén y Dios quiere que seamos libres Dios es un Dios real y verdadero Dios nos ha hecho libres pero a veces este cuerpo tiene pelea amén y dice a sus siervos y a veces ese espíritu de amargura de amargura está en un hermano se comunica con el otro y se comunica con el otro y eso está espeso amén y usted quizás se sentó ese día y vino adorando en el espíritu y sintió un peso es porque hay hermanos que están con problemas entonces usted no dirá ponerse a criticar ah no este hermano no pongas a orar porque cuando usted se pone a criticar entra también en el otro otro más otro beso amén amén a mi hermana Coloma no la vi el domingo pasado ahora saludamos amén esperamos que Dios nos sea guiando cree usted que Dios nos puede guiarnos entonces cuando venimos a adorar por eso que el profeta es tan sencillo y él nos dijo cuando entre por aquellas puertas usted no viene no viene a ver al hermano no viene a ver a la hermana venimos a adorar a Dios amén dijo entre pase aquí al altar ore en silencio y si se queda sentado ahí ore ahí no se ponga a mirar yo veo todo de allá hermano yo veo alguno y alguna y es tiempo de adorar amén amén yo tenía un patrón un señor que era ingeniero industrial hijo de don Vicente y él a los 15 años quería que yo fuera jefe de su fábrica y él le dije no don Vicente como se le ocurre que yo era travieso era juguetón no no le dije yo y entonces él lo enseñó que el chileno tiene una mala costumbre nos gusta pasar mirando allá para acá y él decía cuando uno va al extranjero y va a la fábrica todos están preocupados de hacer su trabajo no están mirando el que entra y cuando entramos por aquella puerta usted no está preocupado de quien entra usted viene preocupado solamente del que viene a adorar pero hay algunos y algunas que les gusta sapear Dios no nos ha hecho sapeto o sea no nos ha hecho porque estamos mirando el que viene venimos a adorar lo único que no importa dice decía este señor hijo de don Vicente yo trabajé yo trabajé en la fábrica textiles fui también jefe textil entonces decía lo único que ellos ellos trabajan pero los chilenos siempre somos curiosos y aquí también hay muchos curiosos y curiosas y queremos que nuestra adoración sea mejor ¿ve que nos dijeron un poquito usted desea que su adoración sea mejor desea que mañana prodijo y milagro aquí a las de la nation desea que mañana nadie se vaya enfermo su actitud y el profeta en un mensaje es ya perder una sanidad su actitud amén entonces estamos corrigiendo algunas cosas que Dios nos sea ayudando amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos no sea curioso hermano no mire para el lado mire al señor amén aquí venimos a adorar no a la iglesia no venimos a adorar al pastor no venimos a adorar al hombre venimos a adorar al espíritu santo amén yo vengo aquí no vengo a mirarlo a usted mi hermano por supuesto la oficina los miro amén pero ahora aunque me mire feo aunque me mire bien yo voy a decir igual con la palabra porque lo único que sé que lo puede hacer libre es la palabra y espero que esta mañana ya la palabra lo esté haciendo libre ya la la gran batalla que tenemos es que ser libre don Sergio Glacinovich como me vio que yo venía del campo y era muy inquieto y tenía un 5 en conducta nadie me quería recibir aquí en Santiago hermano con un 5 en conducta todas mis notas 6 y 7 pero en conducta tenía un 5 y me conseguí mi madrastra me consiguió con la directora que me pusieron un 5 porque tenía un 3 a los 11 años nadie me quería recibir y no era malo pero era inquieto entonces don Sergio Glacinovich déjemelo a mi hijo le miró déjemelo a mi hijo llame a usted va a quedar a cargo el curso pero no se me va a mover a jugar me pasó la llave oiga y un día me pilló jugando cretino me tomó de aquí del 16 hasta el segundo piso otra vez me arranqué me agarró las patillas me llevó hasta arriba y aprendí la lección y ahí ya no salí más ven que a veces hay que ser duro para aprender la lección y así llegué al sexto año y fui el mejor alumno de la escuela con ese profesor que no iba a ser bueno entonces yo quiero decirle a ustedes si a veces Dios nos permite llegar aquí y sentarnos no es para que estemos moviéndonos llegó la palabra y ya dejamos de movernos salvo que alguno esté enfermo por problemas de frío o de baño pero si ustedes han leído y les gusta leer ustedes saben que algunas veces su siervo dice le rogaría en esta hora porque el ángel está a dos pasos míos a la derecha está hablando y le rogaría que no se mueva nadie no por respeto a él sino que por respeto al ángel miren su siervo como él dice que todo su mensaje está basado en lo que el ángel le dijo y el respeto y él dice vamos a orar por lo enfermo y dice así y ustedes saben que estoy esperando por algo porque él sabía que no podía hacer nada a menos que el ángel estuviera ahí presente y Billy Paul dice estoy sacando un folleto sobre el ángel y Billy Paul dice que cuando él vio a ese ángel en un cuerpo de más o menos 90 kilos dice que tenía 11 años cuando lo vio por eso me recordó tanto a mí mi 11 años que eran muy terribles y entonces cuando él dice que vendía estos folletitos Jesucristo el mismo ayer hoy por los siglos y otros más en las campañas y cuando el ángel le dijo quiero quiero que tu hijo me vea el profeta le colocó una almohada que estando en el hotel y lo preparó y cuando lo sacó quedó pero como que sus ojos se clavaron con el ángel y él lo vio y luego se empezó a desvenecer como una nube y se fue por la ventana porque Dios es invisible porque Dios está presente aquí tú no lo ves por eso que el pueblo de Dios tiene que llegar a tener una expresión sobrenatural tiene que el pueblo de Dios tener llegar a saber mi hermano que Dios es un Dios sobrenatural no es natural entonces las personas a veces cuando no han tenido manifestaciones sobrenaturales ellos creen todo lo que ven lo que sus ojos le ven pero cuando venimos a la palabra es lo que los ojos no ven pero estamos más allá de estos ojos que no ven pero están viendo porque sabemos que aquí hay demonios y Dios quiere sacarlo amén entonces Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos la hermana que trajo venía pidiendo por esa hermanita que está demente o enferma o encerrada de la droga siempre traigan para acá una prenda amén yo una vez traje una prenda por una niña que estaba loca amarrada y luego me tocó ir a dejársela y le hablé a la hermana colóquese me fui para afuera yo la vistió mi hermano y oramos por ella y sanó porque dio el gran sanador amén 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 y esa muchacha quizás nadie pensaría que algún día se iba a casar después se casó amén ve que dio al grande amén un día la esposa del hermano Damián Espinosa estaba en los departamentos y la niña esta niña vivía encerrada dentro de ese complejo no sé cómo se llamará mi hermano pero no quería nada con la parte exterior y mi hermano Damián me habló y fuimos a oramos entramos a su pieza oramos por ella y nos vinimos contentos con el hermano y cuando yo voy caminando alguien me pegó y me levantó para arriba y me dejó caer algo invisible y caí como saco de papa entonces me me torcí un poco y le dije diablo aunque me vote pero ya fue sanada por eso es que cuando usted abre por enfermo tenga mucho cuidado demonios lo van a seguirlo o queda mejor o queda más mal usted no es llegar y orar hermano porque Pablo dice no ponga las manos ligeramente amén o queda yo sacaba la cuenta el domingo decía señor pensar que tu siervo profeta estuvo ocho días orando vio tanta gente que él se acostaba se levantaba oraba y el médico le dijo te vayas a ver loco le prohibió porque le subió todo mi hermano y lo mandó y lo mandó que se aislara después estuvo ocho días orando y yo dije un ratito que estuvo orando el domingo y ya que patuleco amén oh dios nos de fuerza hostidad demonios salieron el domingo cuántos fueron sanados amén porque dios dios siempre está alerta por eso dice la palabra escucha ojeva mis palabras amén considera mi gemir no es lo que siempre hacemos en el hogar o hacemos en el caminar o hacemos cuando vamos caminando que dios considere nuestras palabras que dios me pueda tomar en cuenta lo que le estoy pidiendo y él me conteste cuan contento yo me sentía en mi tiempo cuando estudiaba mi hermano y lloraba y me sacaba seis o siete oh hermano usted se siente alegre porque usted sabe que no pudo estudiar usted sabe que no pudo hacer esto y por el trabajo por la casa y solamente dependió de él y lloró y dios le contesta usted se siente contento se siente alegre amén porque dios escucha nuestras palabras amén oh dios le ayude mi hermano dios le dé gracia cuantos de ustedes a veces pueden ir caminando y van gimiendo y de repente dios le contesta y quizás usted le da vergüenza un poquito ahí de levantar las manos de darle gracias a dios y ver que dios le contesta quizás un día un hermano no tenía dinero para micro y venía preocupado para la iglesia y de repente se le enredaron un papel ahí abajo y lo miró y eran diez lucas o sea diez mil pesos nosotros dijimos lucas amén amén como el hermano el hermano el hermano julio dice un palo un palo de un millón amén como dice también hermano julio la pavita está echada que significa eso que vendió todo amén son dichos de 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 vega de comerciante como está en negocio está hirviendo la pava o sea está todo saliendo bien amén entonces dios no ayuda a nosotros como dios es un creador cuantos creen que dios es creador ahora cuantos creen que usted también puede crear usted es creador de atmósfera si usted quiere ser vinagre va a ser vinagre si quiere ser alegre va a ser alegre usted es un creador de atmósfera usted en su hogar puede ser vinagre de malo usted puede evitar eso amén 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 entonces cuando viene aquí a reunión cambia mi carácter señor amén amén dos hermanas un niño le va a ser pam rápida como como la flecha amén aleluya pero no pensó antes ¿por qué no le hablé? ¿por qué no le conversé? ¿por qué no no leí una parte de la biblia de este niño hoy día conozco la escritura conozco la palabra y antes de pegarle quizás voy a leerle una parte de la escritura antes de enojarme dice el profeta ráquese la mano diez veces dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tres se fue pero somos tan rápidos para actuar pero tan malos para vivir amén lo dice alguien alguien en la calle pum al tiro no cuidado amén amén ayúdame oh que Dios nos ayude amén amén es verdad Padre rápidos para condenar amén y es un demonio amén amén tenemos una lengua venenosa amén amén cuantos reconocen aquí que tienen esa lengua venenosa amén amén no hayan a quien a otro envenenarlo y andan con hinchado por 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 querer contar las cosas malas del oso y de Dios lo único que quieren contaminarlo pero ese ese varón si tuviera discernimiento ese varón si tuviera el Espíritu Santo iría a orar por ese hermano iría a orar por esa hermana pero como tienen un como dice la Biblia mi hermano de este veneno Santiago justamente se estaba pensando Santiago oiga hermano y a veces en la iglesia hay lengua venenosa mira usted que está hablando hermano Flora amén quiero que sean libres las lenguas venenosas amén amén llamo llamo un mes aquí queremos barrer que Dios traiga una completa sanidad Santiago dos o tres tres ya vamos a leerlo amén no se enojan la lengua venenosa siempre quiere llevar lo negativo al otro y de ahí dice Hebreos doce que lo deja cojeando al oso entonces cuando el oso queda mal mira al hermano y ya lo ve mal porque ya alguien le sembró discrepancia y esa discrepancia la vemos en el trabajo la vemos en la escuela y la vemos en la iglesia pero en la iglesia diríamos ser mejores y a veces algunos somos peores amén amén sanidad para lengua entonces es un bichito que pesa tan poquito mi hermano y causa tanto estrago hermanos míos mire Santiago como no empieza era un hombre de mucha oración Santiago hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si hay alguno no ofende en palabra este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo amén usted sabe por qué al caballo se le pone freno y va aquí a la hogar para que el que lo monta y tiene rienda él lo puede controlar a la velocidad que él quiere el que va montado y el parlado que quiere va a hacerle así y entonces el freno se va a aclarar adentro y lo hace volverse para acá si quiere ir corriendo y quiere chantarlo le pone el asunto ahí y levanta las patas arriba porque los frenos que van adentro lo obligan y si el Espíritu Santo está dentro tuyo si el Espíritu Santo ha caído en nuestro corazón porque algunos son desenfrenados porque el único que puede frenar nuestro cuerpo es el Espíritu Santo si hay alguien que puede colocar un verdadero freno aquí a mí y a ti el Espíritu Santo entonces porque algunos aquí son desenfrenados vamos entrando Dios le bendiga mi hermano me quiero dejar guiar mejor esta mañana así les duele bueno tienen que hacer una sola cosa orar por mí no hable mal que esta mañana está hablando el Espíritu Santo porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo o sea esta persona puede ver algo negativo y frena su cuerpo calla llora y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo porque usted le da más soltura a la rienda el caballo va a correr más fuerte y si le sabe pegar a la verija cada uno son celosísimos debajo y parten mierda y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dijimos así todo su cuerpo mirar también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere amén usted sabe las naves de tres cuadras de cuatro cuadras hay naves mi hermano de estas turísticas con con verdadero edificio que andan en el mar y un pequeño timón las gobiernan así también aquí entramos cuando están dispuestos esta mañana si Dios lo hicierna arreglarse no haces el tonto mi hermano así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas aquí cuán grande voz que enciende amén un pequeño fuego amén y la lengua es un fuego es un mundo de maldad amén que dice que la lengua es un mundo de maldad amén amén entonces yo necesito yo necesito que el Espíritu Santo controle mi lengua amén 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 ¿están contentos? amén vamos a seguir leyendo amén la lengua es un fuego un mundo de maldad amén la lengua está puesta entre nuestros miembros y dice que más y contamina todo por una conversación amén por un comentario que Dios haga sanidad esta mañana y contamina todo el cuerpo y más encima dice e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de sed del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero mire lo que nos dice aquí Santiago pero pero ningún hombre puede domar la lengua o sea es algo que no tiene freno pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado está llena de veneno mortal oh que Dios nos ayude es tan chiquitito quizás pesará 100 gramos 200 gramos pero causa tanto amén al menos calmadito también no tengo ningún apuro el único deseo es que usted sea sano yo sea sano con ella mire mire escuche bien bendecimos al Dios y Padre tiene una naturaleza y aquí se manifiesta otra naturaleza y con ella maldecimos los hombres me decía un hermano anoche yo no puedo entender como una hermana le estaba hablando un diácono porque le tomaron su niña para que la pusieran en orden y le estaba hablando mal la hermana enojada y yo no podía entender dijo como la vio orando y quiso orar por mi cuando no hay escritura es la iglesia que una mujer ore por un hombre entonces se ven las dos naturalezas hay personas que quieren aparentar algo pero ay 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 que los puso buena esta cosa veo que aquí hay hermanos que faltan esta mañana falta el hermano Alfredo la hermana Cintia la hermana Magali su esposo está trabajando no dice no su esposo no tengo problemas no es porque tenga problemas con la hermana Verónica es que su esposo nunca el de que llegó a Chile me dijo que se iba a ir al sur o al norte él nunca se ha comprometido con la iglesia así que yo lo miro un hermano que entra y sale pero mi hermana no como ella Dios nos ayude pero los que estamos aquí esta lengua podemos bendecir y nos cambiamos de bando un momento estamos un río y hablamos lindo y otro tiempo estamos mal entonces yo le digo a mi esposa te odio yo le digo oh si es la más bonita como entiende usted dos naturalezas y usted usted tiene que darse cuenta en el acto porque no somos ni un tonto si nos damos cuenta lo que nos cuesta reconocer que en un momento vemos las dos naturalezas que están vivas lo que sucede es que no tenemos temor mi hermano eso nos dice el salmo 95 vamos a verlo el salmo 5 7 y una pasadita y volvemos de nuevo ya dice el 7 salmo 5 7 más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa hablaré hacia tu santo templo en tu temor y hay personas que no tienen temor amén amén el verso 9 de santiago 3 hacía años que no tocaba santiago yo creo que que yo recuerde dos o tres años quizás así que está bueno esto vamos a barrer la casa entonces amén gloria a Dios el verso 8 pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado y está llena llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios amén de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así amén acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceituna o la vid hijos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce o es salado o es dulce yo tengo un pequeño lío en la casa que me regaló mi hermana Ada bueno todavía no me he dado aceituna pero tengo un fumelo y fíjese que nunca me da durando todos estos años vio usted como me carguen lo decimos de siete pomelos que se nacimos amén pero siempre pomelo 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 amén porque ese albolito nació pomelo amén lo cual quiere decir que si usted fue predestinado amén desde antes la fundación del mundo amén para ser creyente amén amén ¿por qué está dando vinagre? amén amén ¿por qué está produciendo odio? ¿por qué está dando frutos de veneno? amén si Dios lo creó dulce amén ¿cuántos creen que Dios los predestinó amén desde antes la fundación del mundo dice que Dios los predestinó allá para que tú y yo fuéramos creyentes amén y si Dios te predestinó para ser creyente ¿por qué estás dando veneno? amén gloria a Dios gracias madre ¿por qué te gusta arder la mecha de uno con el otro y sembrar veneno discordia discrepancia oh amén ¿por qué ay estoy mirando a ustedes dos pero mirá con mi esposa mejor ¿por qué dos matrimonios viven en discordia y viven desquepando algo no está bien algo no está bien si yo mi esposa dice que él nos predestinó y cuando me predestinó me dio mi esposa y es parte mía fue hecha imagen y semejanza del hombre la esposa no es la imagen y semejanza de Dios ya ya pongámonos serio amén y si el hombre es la imagen y semejanza de Dios ¿por qué los dos no se llevan bien? algo tiene que andar y para que amén amén y si Dios me predestinó una esposa ya ¿por qué ya tengo dos tres? algo no está bien ya lo podemos más serio esta duele más que todo amén ¿crees tú en la predestinación? yo te digo esta mañana no cambie la predestinación porque los hombres han tratado por seis mil años de cambiar lo que Dios predestinó y no han podido cambiarlo porque Dios es real es verdadero Dios es infinito entonces ¿por qué el hombre a veces es venenoso? ¿por qué el hombre a veces vive discrepando si es la imagen de Dios? ¡ay, ay, ay! agarrémoslo hermano nos tocó a nosotros esta mañana ¿crees tú que el hombre es imagen y semejanza de Dios? o sea el hombre tiene ciertos atributos mejores que la esposa ¿y por qué a veces la esposa tiene más atributos que el esposo? tiene que haber algo malo todavía en ese hombre no reconoce su posición amén y estamos aquí esta mañana para reconocer nuestra posición entonces ¿qué verso iba? 13 el 12 hay que amo hermanos míos ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? la higuera le produce la brea le produce el higo la aceituna es amarga hay que picarla y echarla en cierto o lejía para que se pueda comer si no la persona no puede comerse una una aceituna verde porque son amargas pero es rico un higo es rico una brea yo voy aquí al sitio que compramos mi hermano y todavía me está dando higos y los saco y uuuh que sabroso amén así que prometí a la higuera cuando llegue ya mayo o junio la voy a sacarla y me la voy a hallar para la parcela amén no he querido sacrificarla porque da frutos ricos amén ahora ahora que frutos está dando usted hermano hermano que frutos está dando usted con su esposa la ama más que antes o la ama menos que dice mi hermano se me olvida su nombre si se me olvida su nombre si ah ruerto osvaldo le decía pero no no mi hermano ruerto la ama más que antes su esposa ah mira hermana ve quizá no lo había oído bendición pero la ama lo dijo públicamente así que todo cururo que esté aquí bótelo bótelo amén entonces puede verso 2 será hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce quien es sabio y entendido entre vosotros muestre muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad porque uno va a Mateo ya me acuerdo de la cita dice que por tus palabras eres justificado dice y por tus palabras eres condenado Dios no te condena tú te condenas a ti mismo porque tus palabras no son correctas yo me estoy recordando de la escritura más en marco 16 16 hay una hermana con la herida por favor no la puedo agarrar también no está hablando lo mismo quien aquí salió el espadachín hermano Jorge marco 16 16 el que creyere y fuera bautizado será salvo amén pero más el que no creyere automáticamente al no creer está siendo condenado tú al hablar estás siendo bendecido o estás siendo condenado porque tú estás por tu vida que estás llevando estás no es que el diablo te persiga eres tú buscando al diablo dice el hermano branca en el mensaje la brecha no es que el diablo te persiga es que tú llegaste a la frontera y miraste tu enemigo pero te volviste de la frontera y te encontraste con los diablos porque nunca llegaste a nacer de nuevo solamente fuiste justificado fuiste santificado pero nunca llegaste a tener una experiencia de tu nuevo nacimiento y es por eso que muchas personas vuelven atrás y cuando vuelven atrás siete espíritus peores llegan a dominar a esa persona porque fue justificado bajó a las aguas del bautismo se arrepintió pasó un tiempo se santificó por la palabra pero miró vio la frontera pero no la cruzó y eso fue lo que pasó en cada barnea mi hermano ellos Dios mandó a doce a doce espías claro a doce espías y diez espías lea usted la escritura diez espías solamente llegaron a la frontera y no cruzaron y todo estos espías eran para que fueran vieran todo lo que está sucediendo e informaron y estos diez estos diez espías dieron vuelta al pueblo en cambio tienen que llevar verdad y dieron vuelta al pueblo en cambio llegó Josué y Caleb con recimo trayendo la evidencia si se puede pero que es lo que lo hace ver ahí a usted siempre siempre son más los falsos que los verdaderos y Dios tuvo que efectuar el juicio en cada barrea ninguno menor de veinte años entrará a Canaán y cuando entraron a Canaán eso también se dijo a muchos ministros que tienen muy mal concepto de la juventud que entró a Canaán creen que son los niños que están entrando a Canaán los que entraron a Canaán ese niño de diecinueve años aquí tenía cincuenta y nueve años han trabajado mal la información y los viejos tenían ochenta y cuatro años oh que Dios no ayuda a nosotros han querido cambiar el sistema Dios no lo puede cambiarlo Dios tiene un orden oh que Dios no ayude Dios no dé gracia quizás ese joven tenía cincuenta y nueve el otro tenía cincuenta y ocho el otro tenía cincuenta no eran jóvenes pero para Dios eran jóvenes están entrando a Canaán Dios a todos esos viejos menores de veinte años todos murieron en el desierto nada más por oír la voz de estos diez espías falsos tenga cuidado que está usted escuchando tenga usted cuidado que es lo que usted está oyendo de otro pero si tenéis celos amargo y contienda en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad estos espías venían mintiendo porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos celos ¿cómo se manifiestan los celos? nosotros que hemos criado niños al primero lo creamos regalón fundido luego viene el segundo y el fundido empieza a pegarle al otro porque siente celo ¿pero quién fue el culpable? papá y mamá a veces los papá y la mamá son los más celosos que crían niños fundidos muerden a otro los arrajuñan tenía un gato que me lo encontré en el trayecto de de Américo de Espuccio en mi casa por el lado del río en una noche que venía de Batuco y el gatito me hizo muchas fiestas esa noche mi hermano y le dije vamos si te recibe mi esposa estamos bien si no y me siguió el gato contento conmigo yo hablo con los animales a veces y llegué a la casa esta es la casa estaba nublado como a las 12 de la noche y mi esposa salió a recibirme uy ese gatito y vino le dio grececita todo oh el gato contento pasó un tiempo y empezó a rasguñarme una de las niñas se puso celoso entonces lo enfrentamos mi hermano en serio hermano lo tomé lo agarré así como llegaste te puedes ir le dio tú no tienes por qué estarme rejuviando a mi niña ¿usted cree eso? ¿cuántos lo creen? un día en la cocina aparecieron varias lauchas mi hermano mi esposa se asustó le dije oré por ellos esa noche lauchita si mañana están aquí me estoy obligado a matarlas ustedes sabrán si se quedan o se van se fueron todas ¿usted cree en un Dios sobrenatural? son cosas que cosas increíbles pero Dios contesta por mi hermano porque tú sabes que no quiere matarlo casi yo viví toda mi vida en medio de laucha de ratones mi hermano y tomaba las bolsas y se los jajaban a un lado y nunca sentía asco por ellos y usted no es una persona que hasta los matándolo pero si lanza la advertencia oh Dios nos ayuda a nosotros amén mire usted la escritura pero si tenéis celos amargos y contienda y contención en vuestro corazón no jastáis ni mintáis contra la verdad a veces la iglesia se manifiesta celos amén a mi hermano diácono yo le le dije después que se fue la hermana Teresa hágame dos grupos para cocinar no uno dos grupos no quiero tener el problema que ya pasamos porque ya hay problemas dos grupos y a mi hermano Juan Rodríguez que está presente ¿dónde está? un día quería que la juventud se hiciera cargo no los ancianos tomemos la responsabilidad como debemos tomarla no carguemos demasiado a alguien que a veces también entra en amargura y otros también entran en amargura amén oh Dios nos ayude amén que verso iba 14 pues si tenéis celos amargos entonces que hay celos a veces también y con tensión en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad porque saquemos la mano del corazón hacia afuera y aquellas hermanas que no aceptan a esta para trabajar con esta con esta si eso está claro que yo me haga el tonto es otra cosa por eso que dije dos grupos y a la juventud le dije un grupo amén y cuando me meten al grupo de jóvenes viejas yo no dije viejas dije jóvenes es para evitar esta contención amén oh Dios no ayude mi madre Dios no dé gracia pero que hay celos hay celos si todo me llega acá mi hermano yo espero y esperado y esta mañana Dios está trayendo sanidad porque Dios no puede dejarnos a media no puede dejarnos hipócritamente tiene que sacar lo que está de más nosotros porque alguno o alguna quizás hacen los tontos hermano pero trabajan los dos lados amén la lengua trabaja allá y para acá un tiempo están con piñera y otro tiempo están con ah no 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 si estoy hablándole para que entendamos mejor amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias un tiempo la lengua está con Dios y otro tiempo está con el diablo eso es lo que quiero decirles amén pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no jactáis ni mintáis contra la verdad amén 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 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa amén 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 pero la sabiduría que de lo alto es perfectamente pura después como dice pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía amén y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz amén 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 espero que Dios traiga sanidad amén 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 la necesito rey amén amén espero que los matrimonios haiga sanidad amén amén y hermanas lengua larga amén nunca estén contándole los problemas a otras hermanas amén 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 antes de hablar de su esposo amén amén deben orar amén amén porque hay hermanas muy lengua larga de su esposo amén 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 entonces Dios tiene que traer sanidad amén si Dios te dio a tu esposo y tu esposo tiene cara de vinagre ahora, ahora, ahora hasta que Dios lo saque de ahí amén amén pero si te pones a hablar con una y con la otra estás sembrando odio contra tu esposo es lo mismo que digo yo para ustedes que tienen hijos cuando papá defiende a uno y lo hace a su lado está sembrando odio contra la mamá sin darse cuenta amén amén porque no sabe colocarse al centro amén amén odio no ayuda amén a sus hijos le están enseñando a odiar porque los culpables no son los hijos son papá y mamá porque la mamá no sabe pararse y aguantar a su esposo y después ir a conversarlo con él a veces papá y mamá son los principales culpables que no haya mejor armonía en el hogar ¿cuántos lo creen con todos los hijos? ¿cuántos deseamos que los matrimonios jóvenes sean mejores que los nuestros? amén ¿lo desea? amén no quiere usted que el matrimonio ya usted ya crió ya salimos pero los jóvenes queremos que sean mejores amén ya pasamos etapas que no las conocimos pero ahora las conocemos amén queremos que estos jóvenes matrimonios tengan hijos y los tengan en armonía amén amén papá y mamá si tienen problemas lo encerraremos y conversaremos pero a ese papá y mamá no pueden conversar ni cinco palabras porque a veces quizá el esposo puede decirle mira viejita yo le digo vieja a mi esposa mi esposa quiero conversar cinco minutos y ya los cinco minutos paró a la cola y se mandó a cambiar le da cinco minutos a la esposa y el esposo luego ya le quiere pegarle y pasa eso no hay armonía se cambian de una etapa a la otra son como el gatito hacia abajo y le canta le pasa usted la mano al revés y toquele abajo las patitas y empiezan a tirar las uñitas las otras manos y ya está pero engrifado como decía el hermano Caldón puyelo 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 para que salga lo que tiene que salir amén amén por eso es que estos días pasaron a mi oficina mi hermana justífera con su esposo y yo me alegré que estén mejores amén aunque mi hermana Muñoz me dijo yo tengo un carácter si lo conozco terrible pero en la palabra va a vencer dejemos que la palabra entre dejemos que la palabra crezca dejemos que la palabra nos mate como dijo el profeta que Dios mate el diablo que está en mí entonces todo va a cambiar mi amor quizás no haya sido un gran mensaje esta mañana pero que hace bien para esta ley amén porque veo que son las 12 12.5 mire yo no sé como pasó el tiempo y ya no dejé mi apunte de lado mi hermano así que me perdona amén está contento le da alegría porque estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible el gran sanador está aquí mi hermano ¿podrá usted decirle como dijo nuestro hermano puede decir que fuese que él sáname y seré sano sálvame y seré salvo amén amén oh que Dios nos ayude a nosotros nos ponemos de pie entonces mi hermano quería a él seguir pero voy a dejarlo hasta aquí mejor mejor que nos quede clarito lo que dijo Santiago esto esto no debe ser así padre te damos gracias estamos muy contentos muy agradecidos porque tú no has fallado somos nosotros los que fallamos y tu palabra ha venido esta mañana padre para corregirme para enseñarme para poner freno mi lengua padre y hacer cosas que no debo hacer así pero te ruego padre que si hay algo todavía incorrecto en mí sácalo padre no he querido que eso sea así padre pero ayúdame a ser mejor padre ayúdame a que tu Espíritu Santo pueda ponerme freno padre quiero que tú camines en mí padre quiero que tú seas mi jinete padre que seas tú el que me guíe padre yo quiero que tú el verdadero guía quiero llevarlo por dentro quiero que tú seas el verdadero maestro mío padre aleluya te damos gracia te damos la honra te damos la gloria y para todos los hermanos que están en distintos lugares señor oramos esta mañana que tu palabra sea vida para ellos que sea de gracia para ellos oramos por los hermanos de distintos lugares o quizás del mundo padre señor te damos las gracias porque tú nunca nos has dejado tú siempre estás de nuestro lado te ruego señor ven a la escena padre y cambia nuestra adoración cambia nuestra manera de ser haznos que vengamos a adorar a un Dios vivo a un Dios real y perfecto un Dios que no falla padre ayúdanos señor tu gracia seas tú sanando a mi hermano Alfredo de su elección que tiene padre su tendón tú eres el mismo de ayer por los siglos tu Espíritu Santo sea bajando ahí si está oyendo el mensaje esta mañana sea tu gracia sanándolo padre tu Espíritu Santo moviéndose señor y nosotros te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra quiero decirte que no tenemos nada contra nuestra hermana Cintia padre pero queremos señor hacer algo bien padre y quedarnos de lado de tu palabra te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor estamos aquí esta tarde padre para decirte te amamos ayúda mi hermana Magali también que no está aquí hoy día padre tu Espíritu Santo sea obrando con ella ayúdala a ser una buena dueña de casa padre que pueda tomar la responsabilidad padre de una dueña de casa señor te la entregamos en tus manos señor tu Espíritu Santo sea obrando tu misericordia sea ayudando que tu gracia sea obrando en cada hermana y todas las hermanas que están aquí en este en este en esta mañana a las buenas dueñas de casa que atiendan bien a su esposo atiendan con alto cariño sus hijos señores sabiendo que están cumpliendo tu palabra tu palabra que es fiel y verdadera ayúdalo hermanos señor sacar nuestros caracteres señor y que todo manifieste el carácter de Jesucristo que podamos llevar armonía para el hogar que pueda haber gozo saca la tristeza a veces la amargura que la manifestamos en nuestras vidas y la llevamos a nuestro hogar a nuestros hijos y los compaginamos a todos señor y algunos de nosotros que se hemos sido culpable tú puedes sacar eso de nosotros señor te amamos te bendecimos te damos la honra y te damos la gloria señor no hemos querido ser así padre pero vivimos en un mundo neurótico vivimos en un mundo lleno de problemas pero señor ayúdanos esta noche para que tu tu palabra haga vida señor te ensego todo tu pueblo en tus manos si esto es lo que tú me has hecho hablar esta mañana gracias tú sabes se lo digo a mi hermano presente no estaba en mi de conversar de esto pero si tú lo hiciste padre bienvenido sea padre amén bienvenido a Espíritu Santo le damos la bienvenida padre aleluya aleluya denle la bienvenida al rey de reyes señor de señores aleluya amén amén denle gracia mi hermano alábele glorifíquenle 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 de la alabanza de la gloria aleluya aleluya amén Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga, ahorita no estamos contentos. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Una hermana, puede parecer que parece que se hace un vida Puede pasar hermano, vamos a andar orando por ella Que Dios le bendiga, ¿verdad? Y estemos siempre orándonos unos por los otros Siempre me he hecho de menos hermano, la hermanita de la silla de Rue ¿Cómo se llama ella? La hermana Solange He estado en mi corazón siempre a orar por ella hermano Porque, ¿cómo se venía usted ahí? Duro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros la miramos, ¡oh! y es una creyente Entonces nosotros deseamos porque Dios es capaz de sanar Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? La gracia del Señor nos dirige ¿Puede pasar por aquí hermano? Entonces sí, ¿qué hice? ¿No puede? ¿O sí? Paraíta no, vamos a orar Nuestro padre, estamos aquí en esta mañana Esperando en lo sobrenatural, Señor Sabemos que aquí no vemos ningún sanador Pero permite levantar fe en mi hermana Como aquella mujercita que dijo Si tan solo tocar es su mano Ella viene rigida, Señor Cuando nuestros cuerpos están enfermos, Señor O estamos agobiados Necesitamos un socorro, un consuelo Y ella viene esta mañana, Señor Esperando en ti Levanta fe en su corazón Que vaya más allá de nuestro sentido O de lo que ella misma siente Que cruce más allá esperando en ti Señor, oramos por ella en esta mañana Ponemos las manos sobre ella Como dice la Escritura Y reprendemos todo demonio que está aquí Toda enfermedad En el nombre del Señor Jesucristo Queremos, Señor Deseamos que usted libere, mi hermana Que saque toda cosa extraña, contraria Señor, toda enfermedad Toda dolencia Toda pena Toda tristeza No sé Tú conoces todas las cosas Nosotros oramos por ella, Padre Y te rogamos que la sanes en este día Que la liberes, Señor Ayuda, mi hermana Revela fe en su corazón Para que al salir a estas puertas Se sienta mejor Creyendo tu palabra Creyendo tu promesa La entregamos en tus manos En el nombre del Señor Jesucristo Gracias 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 Gracias, Padre Gloria al Señor Qué importante, hermanos Que estemos creyendo ¿Verdad? Qué importante es la fe, mi hermano Pero usted tiene que entender Que es la fe de Dios en usted La fe, como decíamos día atrás Es un don que Dios le ha dado Y cómo probamos Que es de Dios, hermano Porque descansa en su palabra ¿Verdad? No descansan los síntomas ¿Ves? ¿Ves? A veces cuando nosotros descansamos Y todavía me duele la mano Es que hay una fe Todavía humana Pero la fe real de adentro Esto débil Pero él es mi fortaleza Oh Dios, dame fe Ayúdame Y todo eso está en usted, hermano Que usted Oremos más al Señor Propongámonos orar ¿Ves? Por ahí escuchaba Y perdón No estoy predicando Por ahí escuchaba Cuando Daniel, hermano Descubrió el tiempo que era Él empezó a orar ¿Verdad? Y le fue enviado un ángel ¿Verdad? Con la respuesta Porque él estaba orando Él sentía una necesidad Y eso no es colectivo Eso es individual ¿Eh? De usted y Dios Así que Padre Te damos gracias esta mañana Hemos oído tantas cosas, Señor Ayúdanos, Padre Para que yo tome mi porción Y me traiga esa profunda necesidad En mi alma Porque ya tenemos mucha teoría, Señor En nuestra mente Pero lo que echamos de menos Es la práctica Es la vida Es la obra, Señor Y usted dijo que la fe sin obra es muerta Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe Pero queremos ver en nuestra vida En nuestra vida cotidiana, Señor Queremos verte a ti Y no a nosotros Cambia nuestro genio Cambia nuestra forma Señor, tú que eres un pueblo especial Un real sacerdocio Tú nos sacaste para que no fuéramos igual que el mundo Si no pertenecemos a un reino O Dios, ayúdanos a pararnos en fe este día A confesar nuestra necesidad A decir Señor, siento que falta algo en mí Siento que falta algo en mi casa Siento que falta algo por mis hijos Pero tú eres poderoso, Señor Ayúdanos a sacar toda nuestra tibieza Oh, Señor, para que seas tú en nosotros La esperanza de gloria Te damos gracias, Padre Te damos gracias, Padre Oramos por cada hermano Que nos ha asistido Por nuestra hermana Solange Oramos por ella Ten misericordia de ella Fortalece su corazón Levanta fe, Señor Porque la veremos un día Porque la veremos un día que ella saldrá de ahí Estamos esperando ese día Estamos esperando ese minuto Señor, quizás nos falta fe a nosotros Ayuda, Señor Como dijo aquel hombre Nuestra incredulidad Y revela fe fresca cada día Bendice cada grupito, Señor Donde ha estado llegando el mensaje A cada alma, Padre Bendice su vida Y ahora nosotros también Señor, cuando hemos de retirarnos ahora Y cada uno volveremos a nuestro terruño Ayúdanos, Señor Y cuando cada uno quizás mañana Estemos rodeados de incrédulos Ayúdanos, Padre Señor, ayúdanos a brillar Como dice, como estrellas de luz Porque tú nos rescataste de las tinieblas A la luz del Evangelio completo Ayúdanos, Padre Despídenos ahora Cuídanos en el camino, por favor Líbranos de todo accidente Y que vayamos meditando Como esos caminantes de Maús No ardía nuestro corazón Cuando nos declaraba la escritura Bendícenos ahora Y nos despides, Padre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios por ello Gracias, Padre Gloria a Dios Cantamos Aplausos 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 Ay, con gestión, recibiré mi transformación, un nombre perfecto que jamás llegará, camino hacia acción. Yo subiré al monte de Dios, recibiré mi transformación, un nombre perfecto que jamás llegará, camino hacia acción. Yo subiré al monte de Dios, recibiré mi transformación, un nombre perfecto que jamás llegará. Amigo, amor hacia acción. Gracias, Jesús. Por el gran amor que tú me das, no podría pagar, más desde el fondo de mi ser diré gracias. Gracias, Jesús. 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 Gracias, Jesús.